Si haces tu trabajo basándote en principios con diligencia, energía y paciencia, si te mantienes libre de distracciones y mantienes intacto el espíritu dentro de ti, como si tuvieras que devolverlo en cualquier momento, si puedes hacer todo eso sin miedo o expectativa, podrás encontrar satisfacción en todo lo que haces. Es como la naturaleza lo pretendía, como una precisión sobrehumana, cada palabra, cada expresión. Si haces todo eso, entonces llevarás una buena vida y nadie podrá detenerte. Hola, ¿qué hace la banda? Tanto tiempo. Acá estamos reintegrándonos de nuevo a este rubro de camioneros. La verdad que me perdí mucho tiempo, anduve un poco mal sentimentalmente. Pero bueno, cosas que vamos fortaleciéndonos con todas las ganas. Antes que todo, quiero darle un saludo muy especial a mis hijos, Juancito, Ortega, Agustín Ortega y Ignacio Ortega. Para mi nieto también, Tommy, que lo amo mucho. Este es un video que hice para mostrar cómo yo controlo a veces los rulemanes de masa, los engraso para ver si están bien y ver si hay que hacerle algún cambio. Como pueden apreciar, empecé poniendo el gato para ya dejarlo firme y de ahí levantar, cosa de que quede en el aire. Un saludo muy especial, con mucho cariño para Flavia Fernández de Gleu, provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hay que tratar de salir lo único y nos disponemos a aflojar, aflojar las ruedas, las tuercas. Un saludo para José María Llanzanti, es cierto, de parte de su hijo. Saludo para Patito de Tacopozo y su nieto Facundo Pereira. Este trabajo, la verdad que es bastante extenuante, te tiene que gustar mucho hacer esta esposa. Si no, se te complica mucho. Le esperen un poquito guantes a mí. Así que bueno, acá estamos dándole duro, tratando de dar un vistazo a ver cómo se encuentra esta masa. Saludos para Hilda Liendro y para su marido Esteban. Lo más feo y bueno, que a veces estamos un poquito gordos, que no podemos entrar en camiones, eso se dificulta. Pero después, si le pone las ganas, todo se puede. Yo ahora ya me dispongo a levantar el gato, cosa de que, a levantar con el gato, quise decir. Hago girar la rueda para ver si ya está en el aire y de ahí, bueno, a volver a intentar salir de nuevo de abajo. Obvio, no voy a dejar la llave acá, justo viene el seguro, porque si no, queda la llave de este lado y después palmamos. Bueno, ahora como están viendo, ya estaba floja la tuerca y nos disponemos a sacar todas las tuercas, son 10 tuercas por cada rueda. Saludos para Pablo Conde. Un abrazo grande. Este, esta parte es la que siempre hago, porque a veces se me pincha una rueda o se revienta una cubierta y cuando hay gomero cerca, lo hago cambiar con el gomero. Si no hay cerca, no me arriesgo a ir con las gomas andando así, porque se rompen y después más tiempo de pérdida para mí, que no me gusta perder el tiempo. Saludos para Mateo Sechín de San Pedro, Buenos Aires. Esta parte de hacer fuerza, así, ustedes saben muy bien que es mi... me encanta. Me encanta, me encanta porque todo lo que sea arreglo de la parte de abajo de los semi, me encanta. Saludos para Pablo de San Martín, Buenos Aires. Como pueden apreciar, la campana se encuentra bastante bien. Le doy un par de limpieza, miro. Bueno, vamos a ver ahora la masa. Yo la giro así, trato de ver si tiene algún ruidito. Un saludo para Omar Cardoso de Monterrico, Jujuy. Ese fierro que ustedes están viendo que llevo es para trabar la campana. Cosa de que pueda hacer la fuerza yo para aflojarla. Como pueden apreciar ahí. Ve, hago que se trabe. Bueno, listo. Busco la llave hexagonal, que es para la tuerca de la masa. Y nos disponemos a aflojar. En realidad, a sacar la tapa grasera. Primero se saca la tapa grasera. Saludos para Sergio Romero de San Javier, Río Negro. Como ven, ya la grasa está bastante huesadita. Sacamos el fierro. Hacemos un par de movimientos. Buscamos la llave. Saludos para Dile y Dari de Berizo. El tubito 10. Ese estoy buscando. ¿Para qué? Ahí está, ve. Cosa de aflojar el seguro. Ve, la chaveta seguro. Con eso saco. Lo voy guardando. De esa manera. Después lo dejo en un lugar que no se ensucie mucho. Como pueden apreciar, siempre se tiene varios trapos en estos casos. Porque, bueno, esto se trabaja con mucha grasa y se ensucia mucho la herramienta, las manos. Esta llave no sirve a veces para aflojar la tuerca porque a veces se traba un poco. Mejor es la otra que está hecha de acero. Que la hice yo con una planchuela. Ve, esa la hice yo. Ahora busco la palanquita y aflojamos. Está listo. Como pueden apreciar. Sale todo bien, fácil. Y vamos dejando en un lugar donde no se ensucie. Donde no le entre piedrita a la rosca. Epa. Esa hay que lavarlo bien porque ya se cayó y, bueno, se llena de tierra. Hay que limpiarlo bien después con gasoil, con viento. Miren esa mugre. Toda grasa ya rehusada, gastada. Debe tener esquirla incluso. Saludos para Mauricio Muñoz de Plotier Neuquén. Ve, ahí hago los movimientos. Ve, ya tiene un poco de juego, pero tira. Todavía no están rotas las canastas. Ve, tiene el jueguito. Le toco ahí para ver si está un poquito con la espereza, pero no tiene nada de espereza. Entonces, ¿qué hago yo? Lo limpio bien. Saludos para Miguel García y para Juan Pablo Paniguti. Voy y busco un cartoncito. Me vuelvo hacia la rueda. Y le vamos a aplicar un par de golpes para que afloje toda la grasa que está entre medio del ruleman. Como pueden apreciar, siempre sacando lo máximo de grasa. Saludos para Santiago Robledo, que fue su cumpleaños hace un par de semanas atrás. Estoy atrasado con los saludos. Y bueno, si el patrón no me da palo gato. Un saludo para Turquín y Julieta de Tama La Rioja. Saco un poco de gasoil para enjuagar bien el ruleman, para limpiar un poco la masa. La campana no hace falta, esa la limpio únicamente. Saludos para Marcelino Cepeda y Graciela de Entre Ríos. Acá le vamos a dar su limpieza. Cosa de que salga toda la viruta, toda la suciedad, la grasa que ya no sirve. También limpiamos el que está metido ahí. Ese es difícil, no es difícil de sacarlo, pero si está bien no lo saco. Lo limpio ahí puesto nomás. Le doy una buena limpieza, cosa de que... Y después le doy una muy buena engrasada, ¿no? Le saco todo, todos los restos que haya. Le doy mucho empeño, énfasis a estas cosas. Controlo bien y todo eso. Saludos para mi amigo Martín Píriz y el Kaki de Varela. Un poquito de aire para que se salga toda esa grasa. Y ahora viene la limpieza ya con un poco de trapo limpio. Y se viene esta parte que a ustedes le van a dar un poquito de impresión. Meter la mano en la grasa. Yo no tengo un problema la verdad. Saludos para Martín de José C. Paz. Y para Jesús Chacón. Ahora nos disponemos a limpiar la otra cubeta de la masa. Revisamos bien, limpiamos bien. Es un trabajito bastante, como les dije hace rato, extenuante. Pero al que le gusta lo va a hacer. Obvio que esto para mí es un poco redituable. Un trabajo así, calculo yo, que sale entre 20 y 30 mil pesos. Y yo le digo a mi patrón que salió una parte, nomás un cuarto del precio. Y ya me sirve para los gastos. Y él no tiene ningún problema. Y él me dice, no hay problema, Juancito. Aplicarle nomás si querés. Obvio que no lo hago siempre, de vez en cuando. Aparte me sirve para filmar y mostrarles a ustedes algunas cosas que sé hacer. Saludo para Juan Díaz de Córdoba. Los cordobeses. Soy cordobes, me gusta el vino y la joda. Qué bárbaro, ¿no? Limpiamos un poco las tuercas. Para que cuando vayamos justas se entren bien. Un poquito de limpieza en las manos. Hay que tratar de dejar esas manos bien limpitas. Pero bueno, siempre se ensucia. Saludos para Lautaro Rupani de Laubulalle Córdoba. Otro cordobés más. Un par de limpieza, cosa que las manos queden bien limpitas. Porque hay que seguir haciendo este trabajo y hay que seguirse ensuciando. Mi trapito ya está bien percudido. Pero bueno, ya compramos otro después. Eso va incluido en los gastos de arreglo. Saludo para Cristian Torres de Virrey del Pino. Bueno, ya está bastante limpio la masa. Ahora me dispongo a engrasar esta parte. Que bueno, capaz que mucho le esquivan el engrasarse. Pero a mí no, la verdad que no me afecta en lo absoluto. Este era un bote de grasa que tenía ya usado. Y tengo otro nuevo ahí. Así que después lo abro al nuevo y lo sigo usando. Como pueden apreciar, ahora se viene la parte de la inscripción. Saludo para Gonzalo Gambarte. Ahora vamos a hacer una espátula con cartón. Cosa de no ensuciarnos las manos. Después de habernos ya ensuciado las manos con grasa. Y vamos a seguir haciendo este trabajo tan lindo que a las personas que lo hicieron les va a gustar. A los que no lo hicieron van a aprender. Y a los que no les gusta, bueno, van a mirar nomás. Capaz que me critiquen también. Eso no tenés que hacer vos, Juan. No tenés que hacer. Y bueno, ustedes han visto. Uno hace lo que uno quiere. Saludo para Sergio Arevalo de Resistencia Chaco. Acá me pongo bien cochinito. Le debe dar un poco de impresión a usted de no ver que no le tengo asco a engrasar así los rulemanes y todas esas cosas. Pero bueno, yo siempre le pongo bastante grasa para que quede bien lubricado. Aparte, acuérdense de que estos rulemanes ya son bastante usaditos. Tienen tres años ya han dado. Saluditos para Manuel Orellana. Entonces lo engraso bien para que después dure un poquito más hasta que se rompa. Y bueno, ya cambiamos los rulemanes por rulemanes nuevos. Pero por el momento tiraba. Yo los controlo y voy viendo si están desgastados. Si están porosos, si tienen mucho juego. A veces una pequeña quebradura en las canastas ya es suficiente para cambiarlo ya. Vamos a agarrar nuestra tuerca. Y vamos a intentar. En la primera a veces es difícil. Pero siempre en la segunda, en la tercera intento ya entra bien la rosca. Y le vamos aplicando nomás. Tranqui, tranqui. Ahí le vamos dando un toquecito para ver que no quede muy ajustada. Ya eso lo hacemos a conciencia. Ya le damos un par de golpecitos para ver si queda juego o no. Ve, ahí está de 10. Saludos para Lautaro Agustín Medina. Ve ahí me gusta, ve cómo está quedando. Perfecto. Un golpecito para que salga la llave. Buscamos la chaveta seguro. Ahora buscamos las tuercas. Y esas chavetas, bueno, se las van, se va ajustando la tuerca o se las afloja un poquito. Y de ahí ponemos las tuercas seguro. Una buena lavadita, limpieza de mano, como tiene que ser. Nos secamos. Y buscamos nuestra llave 10. Y ajustar bien, bien, cosa de que no se afloje y se salga la chaveta seguro. Que esa es la que sostiene a la tuerca para que no se afloje. Son métodos ya antiguos que funcionaron muy bien, la verdad. Ahora hago fuerza con el trapo para que no se afloje. Miren el bonito que va quedando. Bien rellenito de grasa. Cosa de que dure bastante el service. Ahora le vamos a dar una lavadita a esa tapa grasera que está un poquito rota. Tiene una rotura en la tuerca. Pero bueno, la vamos a dejar bien. Un saludo muy especial para Lautaro Agustín Medina. Y acá seguimos con el video. Y aplicando. Ahora estamos limpiando un poco la taza. La tapa, quiero decir. Los últimos... Las últimas grasitas que le quedan. Le quedo brillando ya. Ahora agarramos la espátula que fabriqué. Para no ensuciarme la mano, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, de ahí después de una vez que ya llenamos la tapa grasera de grasa. Nos disponemos a volver a limpiar la mano. Que estas cosas son lo que siempre pasa. Engrasar... Engrasar... Te... Te engrasar todas las manos. Y acá... Ah, cierto. Hay que poner el... El... El orrin. Me estaba olvidando de eso. Ponemos el orrin de goma. Ve ahí está el rotito. Ve la pula. Ahí en eso. Ahí fuerza, fuerza. ¡Ah! Ya me salió. Pero bueno. Con paciencia y salivita. Ustedes ya saben. Todo se soluciona con paciencia. Ahora nos ponemos. El primer intento. Y listo. Vámonos más. Sigamos haciendo este... Este trabajito lindo. Vamos a limpiar la llave. Cosa de que no ensuciemos la tapa que estuvimos limpiando. Con tanto esfuerzo. Como ustedes vieron. No hay que apretar mucho esto. Porque si no la goma se... Se... Se estrangula y... Y más que está un poquito rota la... La... La tapa. Este... Se puede... Llegar a... Salir para los costados la... El orrin. Así que la ajustamos un poco nomás. Poco a poco. No se salga. Bueno. Ahora a ponerse los guantes. Y a armar todo de nuevo. Saben que... Hoy es un día muy especial. Hoy es el día 9 de julio. Día de la... Independencia. Acá en Argentina. Qué linda, ¿no? La verdad que... La verdad que... Yo siempre fui bastante porro. En la escuela yo... En la primaria siempre me llevaba dos materias, tres. Soy inteligente, digamos, para hacer fuerza. Para arreglar cosas así. Para hacer muebles. Para soldar. Para muchas cosas. Pero en lo que es estudiar. Siempre fui bastante... Cabeza de kirkincho. Bastante cabeza de kirkincho. Así que por eso... En estas cosas soy bueno. Manejar camiones. Llevar carga. Ve, mire. Qué bonito. Hay que limpiar bien. Cosa de que... De que... Quede bien bonito. Miren. De limpito que quedó esa tapa. Bueno, ahora hay que hacer el esfuerzo. De poner la... La... La ruedita. Estas rueditas normalmente pesan entre 80 a 90 kilos. Son bastante pesaditas son. Pero bueno. Ya está bastante con el tema. De uno ya la... La pone ligero. La coloca ligero. No. No lo expresemos mal. Buscamos la otra llave. Y hacemos un pequeño esfuerzo. Para que... Plum. Y adentro. Ve, ahí está. Una vuelta vi un video de unos muchachos que luchaban con... Bueno, pero es que... Estas cosas... Cualquiera lo hace. Cualquier persona puede levantar una rueda con... Si no hay que tener un poquito de maña nomás para poder, este... Eh... Colocarla bien. Ahora nos disponemos a poner esas 10 tuercas. A mí lo que más me cansa de sacar unas ruedas... Pones unas tuercas. Las tuercas, las 10 tuercas. Por eso en cualquier momento voy a comprarme una llave neumática de 3 cuartos para aflojar y ajustar. Que no me molesta, visto, hacer estas cosas. Pero bueno, a veces uno está apurado y lo más rápido es una pistola neumática. Que... Queda de 10. ¿Qué les parece, gente? Ya estamos terminando. Eh... Bueno, yo tengo... Como yo soy bastante patriota y me gusta... Mucho. Eh... Yo cuando iba a la escuela capaz que andaba mal en las materias. Pero en lo que eran los himnos me gustaba mucho así que voy a cantar el himno nacional argentino. Primero se los voy a leer. Obvio que todos lo conocen, todos los argentinos sabemos lo que es el himno nacional argentino. Dice así... Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadena. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria. VIVAMOS Oh, juremos con gloria al morir. Oh, juremos con gloria al morir. Oh, juremos con gloria al morir.